¡Venga, todo está ok! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Guillermo! Estamos grabando, mira para aquí, Guillermo, saluda. ¡Vamos allá, con confianza! Lo que pasa es que para la mano no es tan bueno este lado. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Guille! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Guille! Como no se ve contra el pino por desviarse. Bueno, se ha desviado hacia el otro lado. ¡Guille! ¡Hostia, cuidado, eh! ¡Que estás muy... ¡Vamos allá, tío! Al oro de qué lado sueltas y con qué intensidad sueltas, ¿vale? Que el tío va más desviado que... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!